Por otro lado, amigos, cambiamos de tema a una nota bastante seria, porque Juan Collado, el exabogado del expresidente Enrique Peña Nieto y esposo de Yadira Carrillo, fue puesto en libertad, esto luego de que un juez federal decidió a su favor, alegando que no existe delito que perseguir en el caso donde la Fiscalía General lo imputaba como probable responsable de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 24 millones de pesos. Recordemos que Yadira Carrillo, debo decir, lo acompañaba mucho a la cárcel, o sea, fue un suceso bastante fuerte y ahora que el juez salga con este tipo de cosas que diga que no hay causa para juicio. Y le quitaron todos los cargos. Todos los cargos, es lo que me llama muchísimo la atención y también recordar que esto fue cuando inició el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, así que bueno, al final... Una buena noticia para esa familia. Claro, para esa familia, porque sí fueron años bastante fuertes a la leída. Difíciles, claro que sí, señores. 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 Difíciles, claro que sí, señores de based claridad para síntica, entre Difíciles, claro que sí, señores de base Localismo Igual yatlánticos Iguales Difíciles, claro que sí, señores de base ´C турcule intercambio. y planificación